Buenos días, nos encontramos un día más en una nueva sesión de Seminarios Torroja. Nuestra ponente de hoy, Carmen Alonso, va a hablarnos sobre rehabilitación energética de fachadas de vivienda social en Madrid. Este trabajo, nos comentará luego Carmen, está enmarcado dentro de un proyecto Refabib que ha sido realizado aquí en el Instituto de Reto Roja. Bueno, para hablar un poquito más de nuestra ponente y saber quién es la persona que hoy nos acompaña, ella, como os he comentado, es Carmen Alonso, es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y trabaja en el Grupo de Investigación de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación, aquí en esta casa, dentro del Departamento de Construcción. Desarrolla líneas de investigación sobre sostenibilidad, salubridad y eficiencia energética en la construcción de edificios a través de la elaboración y aplicación de indicadores y herramientas de evaluación y de medición. Bueno, ha realizado trabajos de investigación relacionados con esa temática y el que hoy nos presenta ha constituido en parte también su tesis doctoral. Así que, sin más, le paso la palabra a Carmen para que nos hable sobre este tema tan interesante. Carmen. Muchas gracias, Isabel. Habitabilidad, centrada en el bienestar de los usuarios y, por otro lado, la reducción del impacto ambiental. Como ha comentado Isabel, es parte de los últimos avances que se han producido en el proyecto Refabib sobre la rehabilitación energética de fachadas de vivienda social en Madrid y este proyecto se centra en las viviendas construidas entre 1940 y 1980. Este tipo de viviendas son viviendas construidas fundamentalmente durante el periodo de la dictadura de Franco y que hoy deben hacer frente a los nuevos retos de sostenibilidad a medio y largo plazo que se plantean para las ciudades en Europa. Entendemos como vivienda social, la definición más genérica es la de aquella que está vinculada a una política social, aunque habitualmente este tipo de políticas se desarrollan junto con otras políticas de orientación más económica vinculadas con el sector de la construcción, más relacionadas con el sector del ladrillo. Hace entre 40 y 70 años que se construyeron estos edificios, estas viviendas de la periferia de las grandes ciudades en España y muchos han sido los cambios que han sufrido. Los usuarios y sus modos de vida han cambiado y a día de hoy los requisitos para estas viviendas son muchísimo más exigentes que aquellos con los que se planteaban en origen. Se trata, como he comentado, de viviendas construidas entre 1940 y 1980 comenzando por un periodo tras la Guerra Civil en el que la demanda de vivienda es inversamente proporcional a los recursos disponibles y, por tanto, se comienzan a construir en las grandes ciudades las grandes periferias muy lentamente con unas escasas calidades hasta llegar a los años 60 con los planes de vivienda y la aparición del Ministerio de la Vivienda donde se empiezan a generar muchísimas más actuaciones. Aquí podemos ver cómo las viviendas construidas en este periodo suponen casi la mitad de las viviendas construidas en España un 45% en el caso de España y en las grandes ciudades este porcentaje aumenta en el caso de Madrid es de un 58% El periodo de estudio termina con la aparición y la puesta en vigor de la NBS de 79 que es la primera norma que incorpora aislamiento térmico en los edificios Esta norma surge con la crisis del petróleo y motivada también por los altos precios de la energía Este parque de viviendas existente está casi la mitad de las viviendas en las grandes ciudades en España debe hacer frente hoy a los objetivos que se plantean a medio y largo plazo para las ciudades europeas Es un gran parque de viviendas que tiene por delante grandes retos de sostenibilidad para la prolongación de su vida útil Si hicieramos una caricatura de una de estas viviendas se trataría de una vivienda, en este caso en Madrid construida probablemente en los años 60-70 seguro que muchos de ustedes habrán vivido en alguna de estas viviendas en un bloque multifamiliar de cinco plantas de la periferia urbana que ahora está en régimen de propiedad con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados tres dormitorios, un salón y una cocina y donde podemos encontrar una, dos, tres o cuatro personas según el tipo de hogar Estas estadísticas han cambiado desde el momento en que se construyeron las viviendas era un momento donde la densidad de habitantes, de personas por hogar era mucho mayor las superficies por persona también eran menores y los modos de vida eran radicalmente diferentes a los que tenemos ahora Seguramente hoy también encontremos en este tipo de vivienda una falta de bienestar térmico, un gasto energético excesivo y algunos indicadores de vulnerabilidad urbana no solo indicadores socioeconómicos sino también aquellos vinculados a la calidad de la construcción En Europa, el marco para este tipo de barrios lo marca la regeneración urbana integrada con políticas prioritarias de recuperación del patrimonio edificado desde estrategias ambientales, la inclusión social, la economía urbana y la gobernanza en la rehabilitación de edificios y el espacio público Como he comentado, también lo marcan las estrategias a medio y largo plazo y en España, en el caso de España, la vivienda social normalmente se utiliza como sinónimo de vivienda protegida La rehabilitación es una actuación protegida y se protege a través de los planes nacionales de vivienda aunque son las comunidades autónomas las que son competentes en la materia A día de hoy, el marco del último plan está centrado en cuestiones energéticas alrededor del informe de evaluación de edificio que se apoya en la certificación energética Como objetivos específicos para este entorno construido y la vivienda social nos marcábamos el de reducir la dependencia energética ya que la dependencia es un objetivo en sí mismo vinculado a aspectos de gran calado que traspasan nuestras fronteras mejorar las condiciones de confort en el interior de estas viviendas estimar la reducción de la demanda que se produce con las actuaciones de rehabilitación y aportar datos de referencia útiles para poder calibrar las actuaciones El cambio climático se presenta hoy como el mayor reto ambiental actual y los nuevos modelos de sostenibilidad imponen para este tipo de sectores nuevas exigencias La prolongación de la vida útil del parque de viviendas supone en sí misma un ahorro de recursos y con este trabajo también pretendemos ofrecer información detallada sobre los edificios existentes sobre el comportamiento energético de los edificios existentes Por su parte, el elemento de fachada en el que se centra el proyecto Refavib que he comentado y este trabajo es un elemento complejo, costoso, pesado con gran impacto en el medio ambiente y sobre las condiciones de habitabilidad Es la mayor de las superficies de la envolvente y es la que separa del ambiente interior del ambiente exterior En su diseño intervenen múltiples factores y por tanto, el enfoque que nosotros abordamos en este caso es un enfoque integrador en el que, de manera modular, se van acomplando los distintos factores del diseño para poder realizar una rehabilitación de manera integrada En cuanto a los cerramientos de fachada como se puede ver aquí las exigencias que se marcaban en esta norma de 1979 para los cerramientos de fachada en Madrid era de una transmitancia máxima de 1,20 vatios por metro cuadrado Kelvin que significa que tendría un grado de aislamiento bastante menor que el que se exige actualmente en el código técnico de la edificación de 0,66 para estos mismos cerramientos Las exigencias, por tanto, hoy son muchísimo mayores en los términos de aislamiento de este tipo de edificios y las referencias que se manejan también para Madrid en cuanto a demanda media de calefacción y refrigeración son de 120 y 19 kilovatios hora por metro cuadrado respectivamente que son muchísimo mayores que las que se están utilizando como referencia de demanda media para edificios construidos en la actualidad de 43,2 kilovatios hora por metro cuadrado de calefacción un tercio de lo que se está tomando como referencia para los edificios existentes y 10,8 kilovatios hora por metro cuadrado de refrigeración Como he comentado los objetivos que se marcan a medio y largo plazo son los objetivos de energía casi nula de reducción de la demanda al máximo y de un consumo con energías renovables En cuanto a los sistemas constructivos de fachada también nos planteamos una serie de objetivos específicos como son conocer el comportamiento energético de la construcción existente donde, como he dicho, faltan muchos datos identificar aspectos relevantes para la adecuación de los sistemas para la rehabilitación y potenciales mejoras en los sistemas constructivos que colocamos favoreciendo también, además, de manera indirecta a la innovación al hacer un diagnóstico del comportamiento de estos sistemas se pueden aportar criterios de innovación La fachada es la mayor superficie de la envolvente como he comentado en estos edificios multifamiliares y existe un amplio desconocimiento del parque edificado Su complejidad, además, en el diseño y en su construcción ofrece un gran potencial de innovación tecnológica Como he dicho los dos grandes objetivos en los que se centra el trabajo es la mejora de la habitabilidad y la reducción del impacto ambiental con objetivos específicos dentro de las viviendas y el entorno construido de los sistemas constructivos como he dicho pero también en los instrumentos y herramientas de evaluación que es en lo que se centra también y se centró mi trabajo de tesis y la difusión y línea de trabajo que siempre va asociado a este tipo de proyectos Respecto a los instrumentos y herramientas yo propuse una metodología para la evaluación de los sistemas innovadores que incorporaba estos dos ámbitos el ámbito de las viviendas y de los elementos constructivos Existe ahora mismo un desajuste entre los modelos energéticos y las referencias que se están utilizando para la calificación energética y la realidad en uso de estos edificios y en vivienda social ahora mismo las administraciones están incorporando criterios de sostenibilidad y necesitan de criterios certeros para poder acometer las actuaciones En cuanto a la difusión y línea de trabajo lógicamente va vinculado a este tipo de trabajo de investigación y permite avanzar conjuntamente en los trabajos junto con otros grupos de investigación tanto en nuestra línea aquí en el instituto como en los trabajos que dan lugar en otros sitios Mi tesis doctoral se titulaba mucho más larga que esta charla se titulaba Rehabilitación energética de fachadas Propuesta metodológica para la evaluación de soluciones innovadoras basándose en el diagnóstico de viviendas sociales construidas entre 1940 y 1980 La dirigieron Ignacio Teiza y Justo García y la presenté recientemente Bien, una vez hecha esta introducción voy a centrarme en explicar cuál ha sido la metodología y la aplicación en una serie de viviendas y sistemas constructivos que hemos ido analizando Comenzaré explicando las viviendas que hemos seleccionado luego el tipo de fachadas y luego una última parte más teórica que está centrada en la simulación energética para terminar con una serie de conclusiones Bien, en cuanto a la metodología se articula en tres grandes bloques por un lado la evaluación de la evolución de las condiciones en el interior de las viviendas aplicada, como he dicho en dos viviendas que hemos seleccionado A y B las hemos denominado A y B por otro lado las prestaciones térmicas de las soluciones constructivas del cerramiento opaco hemos ensayado tres soluciones distintas que hemos llamado M1, M2 y M3 y por último superponiendo estas dos áreas la de las viviendas y la de las fachadas hemos hecho un estudio de la superposición de ambas para ver cómo se comporta El proyecto Refabib que ha dirigido Ignacio Teiza se han tomado una serie de datos de promociones de vivienda social en Madrid y a partir de esta toma de datos datos constructivos fundamentalmente y para la aplicación de la metodología hemos seleccionado dos viviendas las hemos llamado A y B y están aquí en el barrio de Manoteras En estas viviendas básicamente hemos tratado de analizar la evolución de las condiciones en el interior de las viviendas existe como he dicho un desajuste entre la realidad de los datos que se miden y los estándares que se están utilizando y habitualmente esta discrepancia aumenta cuando el grado de aislamiento de los edificios es menor cuanto peor son los edificios más desajuste hay entre los datos que se simulan y los datos reales que tenemos de comportamiento real y en España como he dicho faltan una serie de referencias en cuanto a los sistemas constructivos hemos seleccionado tres sistemas constructivos M1, M2 y M3 estos serían los edificios de la muestra de la muestra de edificios P de Madrid ordenados según el año de construcción que podemos ver aquí abajo y el grado de aislamiento este valor U en este caso el cerramiento que hemos utilizado de referencia como cerramiento base que hemos llamado M1 es un cerramiento de medio que con cámara y tal y que hueco sencillo al interior es decir, de doble hoja pero también hay muchos edificios que hemos detectado que son de una sola hoja tanto de ladrillo macizo como perforado hueco distintas resoluciones constructivas aquí se pueden ver reflejadas por ejemplo en rojo las de una sola hoja y en amarillo las de doble hoja también hay algunos casos en los que siendo un periodo en el que no se exigía irramiento térmico en este tipo de cerramientos sí que se ha ido incorporando una fina lámina de corcho una lámina de lana de roca entonces hay algunos casos que sí que incorporan algo de aislamiento térmico serían los casos que están dibujados en azul la mayoría de las viviendas son de doble hoja y con este tipo de cerramiento que hemos utilizado como referencia el de medio pie con cámara y tabique hueco sencillo como soluciones de rehabilitación hemos seleccionado dos soluciones que tienen documento de idoneidad técnica M2 y M3 las hemos llamado la primera M2 es un cerramiento con un sistema de aislamiento por el exterior un SATE y el M3 no perdón el M2 es un sistema con DIT con fachada ventilada y el M3 es el sistema con SATE estos sistemas constructivos los hemos ensayado en unos módulos de ensayo a la entemperie de manera controlada con unos equipos de medición en unos cubículos muy aislados son un tipo de ensayos que se está dando últimamente tanto a nivel internacional como nacional en los que se coloca el cerramiento objeto de estudio se coloca en una célula muy aislada y se miden distintos parámetros para ver cuál es su comportamiento térmico la referencia más antigua que encontré para la tesis fue esta de aquí arriba en los años 20 en Noruega que eran cientos de casetas con distintos sistemas constructivos instalados en un clima lógicamente muy frío pero a día de hoy han tenido una evolución bastante importante y hay muchísimos avances en metodologías asociadas con este tipo de ensayos en cuanto a la simulación que se plantea como tercera fase de la metodología se ha seleccionado el software NERI Plus que tiene una amplia trayectoria a nivel internacional tanto para los cerramientos como para los edificios además se trabaja de manera modular y entonces esto permite no solo trabajar los cerramientos de manera isolada sino incorporar otro tipo de variables que van enganchándose de manera como he dicho modular dentro del propio software y valorar paramétricamente diferentes soluciones para la rehabilitación este sería por tanto el resumen de la metodología que incorpora la evaluación de estas dos viviendas A y B que serían estas dos de aquí con una monitorización y una caracterización de las condiciones actuales de uso una parte de la caracterización de las fachadas con estos tres sistemas constructivos M1, M2 y M3 que hemos modelado de manera por separado y que luego hemos unido en una simulación conjunta para ver cómo actuarían las soluciones de rehabilitación dentro de estas viviendas voy a explicar primero la parte de las viviendas del diagnóstico de estas dos viviendas A y B luego pasaré a explicar cuáles han sido los ensayos de los módulos de ensayo en laboratorio controlado y luego terminaré con la parte de la simulación En cuanto a las viviendas como he dicho están en Manoteras la vivienda A forma parte del poblado dirigido de Manoteras de 1957 y la vivienda B es un poco posterior está en el desarrollo de Manoteras I y se diferencia muy claramente porque esta primera es de ladrillo rojo de medio pie con cámara y tabique es la solución que hemos tomado como cerramiento base dentro de los sistemas constructivos y esta sin embargo es de ladrillo blanco silico calcáreo mucho más denso y además tiene un cerramiento de un pie con cámara y tabique es un cerramiento más pesado y además más aislante En la campaña de monitorización también colocamos además de una serie de equipos en las viviendas A y B una estación meteorológica entre las dos viviendas en la cubierta de un colegio que además nos permitió hacer una serie de talleres con los niños del colegio Estas serían las dos viviendas arriba se ve la vivienda A que tiene doble orientación tiene ventilación cruzada 67 metros cuadrados una superficie aproximadamente igual a la que tiene la vivienda B en la vivienda A viven tres personas y tiene 38 metros cuadrados de fachado de paca la vivienda B sin embargo tiene muchísimo más desarrollo de fachado de paca porque forma parte de una vivienda que está en uno de los testeros del bloque y además es muchísimo más quebrada con lo cual la superficie de fachado de paca es casi tres veces más no son 91,7 metros cuadrados veremos luego como este es uno de los factores más determinantes a la hora de valorar las pérdidas energéticas que se producen por la envolvente ambas tienen ventilación cruzada y ambas viven dos familias una con dos hijos y otra con una hija y ambos son gente concienciada con estos temas de la eficiencia energética de hecho han estado muy interesados en todo el desarrollo del proyecto y han colaborado de manera muy activa en las mediciones en cada vivienda hemos realizado una serie de encuestas en invierno y en verano hemos medido las condiciones del ambiente interior hemos medido el aporte del sistema de calefacción ninguna de las dos dispone del sistema de refrigeración a día de hoy aunque tras la ola de calor de este verano se lo están planteando hemos medido consumos eléctricos y hemos realizado también una serie de mediciones puntuales con termografía y ensayos de presurización con puerta soplante todo esto nos permite evaluar cuáles son los aportes del sistema de calefacción el post de ocupación las temperaturas de consigna todos ellos datos necesarios para poder hacer el modelo de simulación estos son los resultados que hemos obtenido en la vivienda A como he dicho es la vivienda que tenía dos orientaciones sin menor cantidad de fachada la vivienda de ladrillo rojo digamos y aquí quedan representados la concentración de CO2 en el interior del salón y la temperatura y humedad en ese mismo espacio aquí podemos ver por ejemplo durante prácticamente un año desde verano de 2013 hasta verano de 2014 hasta verano de 2015 la evolución del CO2 en este ambiente interior y aquí abajo la evolución de la temperatura que lógicamente es más alta en verano va disminuyendo en invierno hasta que se activa el sistema de calefacción y entonces se mantiene más o menos estable las temperaturas de consigna que están dándose aquí en el salón y una vez que termina el periodo de calefacción las temperaturas en primavera empiezan a subir hasta alcanzar como he dicho esta ola de calor del verano del verano pasado donde se superan los 27 grados tanto de día como de noche durante muchos días seguidos en estas gráficas quedan marcadas distintas referencias por un lado aquí hay dos líneas que marcan los 20 y 25 grados que son más o menos los que establece de rango de conforme más estricto el código técnico y por otro lado los 17 y 27 grados que son digamos los que hemos considerado el límite para condiciones de confort aquí en este caso se han marcado 1.600 partes por millón de concentración de CO2 que es digamos el límite máximo del RITE para este tipo de para un tipo de espacios con una concentración muy alta permitida muy alta de CO2 en viviendas ahora mismo no tenemos una limitación de CO2 en partes por millón pero por ejemplo en oficinas la limitación es de 900 partes por millón la que establece el RITE como vemos también hemos establecido este valor porque los valores detectados son bastante altos en ambas viviendas y esto implica que la renovación de aire es bastante escasa en este caso se puede ver como se supera este valor de 1.600 partes por millón sobre todo en invierno que lógicamente es cuando se produce menor renovación de aire porque las ventanas se mantienen cerradas aunque sí que se hace una renovación puntual por la mañana y esto queda reflejado en las encuestas y queda reflejado también en estos picos de subida y bajada y además esta concentración de CO2 nos permite ver cuáles son los periodos de ausencia de la vivienda por ejemplo en este periodo que hemos denominado a 6 se puede ver como los ocupantes ya no están no exhalan ese CO2 que se queda reflejado en este tipo de medición y las concentraciones que se alcanzan en el interior de la vivienda son de 400 partes por millón que sería la concentración de referencia del exterior del aire exterior en este caso por ejemplo en este periodo A6 vemos como la calefacción la han apagado porque se han ido a algún lugar y se trata de las navidades del año pasado y entonces la temperatura en el interior va bajando hasta que vuelven de vacaciones y entonces se recupera la temperatura de consigna y se vuelve a mantener ocupada la vivienda la humedad por otro lado va lógicamente siguiendo la misma distribución que la de la temperatura en el interior y también va a ser un factor importante sobre todo en esta vivienda esta es la segunda vivienda que hemos dicho que era la de ladrillo blanco sílico calcáreo aquí vemos como la concentración de CO2 es muchísimo mayor que en el caso anterior en este caso las ventanas se sustituyeron se han colocado unas ventanas muy estancas y de hecho el ensayo de presurización da una estanquidad en esta vivienda bastante alta y por tanto el hecho de mantenerlas cerradas en el periodo de invierno implica que las concentraciones de CO2 son mucho mayores en este caso también podemos ver reflejada la temperatura en el salón la temperatura interior también la ola de calor de 2015 y las consignas que se mantienen durante el periodo de calefacción que en este caso son un poquito más bajas que en el caso anterior esto simplemente es por el tipo de ajuste que tienen en el termostato de la calefacción ambos sistemas no sé si lo he comentado son de caldera individual por radiadores y ninguna de ellas tiene sistema de climatización y entonces lógicamente por eso se ven estos picos en los veranos en cuanto a las horas de confort en esos rangos que hemos dicho que habíamos marcado entre 20 y 25 grados lo que sería el rango de confort más estricto que sería este quesito verde y luego las dos temperaturas más extremas que serían las de verano por encima de 27 grados que sería este quesito rojo y las de invierno por debajo de 17 grados que sería el quesito azul oscuro podemos ver cuál ha sido el comportamiento en las dos viviendas esto todo dentro de los datos que se han monitorizado en este caso podemos ver cómo las horas de frío son mayores en la vivienda A que en la vivienda B y sin embargo las horas de sobrecalentamiento por encima de los 17 grados son ligeramente mayores en la vivienda B que en la vivienda A por otro lado el rango de horas dentro del rango de confort más estricto es mayor en la vivienda B que en la vivienda A y aquí esto es una distribución según los periodos que veíamos cada uno de estos periodos tienen un distinto número de días se tiene que ver acorde a cada uno de los periodos que venían aquí marcados por ejemplo este periodo B4 supone muchísimos más días que el periodo B1 o B3 que han sido periodos de ausencia muy breves que aquí quedan reflejados bueno cada uno por separado pero simplemente por diferenciar si existe o no ocupación o si existe o no un sistema de climatización activo también como he comentado hicimos una serie de campañas de mediciones puntuales por un lado hicimos una campaña de termografía esta sería este realmente no es un bloque de la vivienda no es el bloque de la vivienda pero se ve perfectamente con una mayor distancia porque el bloque de la vivienda está metido entre dos bloques muy cercanos y no permitía la fotografía general de todo el conjunto pero aquí se puede ver perfectamente el tipo de sistema constructivo porque es exactamente la misma promoción y se puede ver como en este caso por ejemplo han utilizado han perforado el cerramiento por el exterior han colocado aquí unas rejillas en estos puntos probablemente por condensaciones en el cerramiento y esto ha producido una ventilación de la cámara de aire dentro del propio cerramiento este cerramiento que es de medio pie con cámara y tabique hueco sencillo al interior el medio pie exterior queda perforado por esa rejilla y aquí se ve el gradiente de temperatura que realmente lo ha convertido en una fachada ventilada el aire frío esto es en un día de enero por la noche entra por esta parte inferior y sale caliente con el calor generado por la casa por la rejilla de esta parte superior se ven perfectamente temas habituales como son los puntos térmicos enforjados capialzados cornisas discontinuidades en el tipo de cerramiento por ejemplo aquí en la parte inferior de las ventanas y también por ejemplo en este caso podemos ver como para un mismo cerramiento en la vivienda B esta fachada tiene muchísimo menos flujo de calor que esta de aquí esta que aparece más amarilla está muchísimo más caliente la superficie esto significa que está perdiendo muchísimo más calor y esto puede ser por distintos motivos puede ser porque esta vivienda no esté habitada no tenga la climatización puesta puede ser que hayan ejecutado una actuación por el interior de aislamiento y entonces no esté perdiendo el calor por esa fachada o puede ser eso simplemente que no está activado el sistema de calefacción aunque sí que haya gente viviendo esto marca diferencias muy importantes a la hora de establecer los modelos energéticos y los perfiles de uso en cualquier caso la rehabilitación de la fachada en este tipo de edificios va a beneficiar no solamente a las viviendas que están en uso sino también indirectamente al rehabilitar este tipo de viviendas y mejorarlas se reduciría la transmisión de calor que consecuentemente se da por los forjados y particiones interiores o sea esta vivienda no solo tiene contacto con el exterior por la fachada sino también contacto con las otras viviendas a través de todas las particiones interiores como he dicho detectamos una escasa renovación de aire en los periodos de invierno y estuvimos viendo las tasas de renovación y por infiltraciones también que se estaban dando los ensayos con puertas soplante daban en la vivienda A a unición de 50 pascales una renovación de 7,86 y en la vivienda B una renovación de 3,18 casi la mitad esta es una renovación bastante baja teniendo en cuenta la época de construcción si a través del cálculo de infiltraciones teniendo en cuenta la tasa de decaimiento de CO2 en los periodos en los que se ausentan de vacaciones los ocupantes se puede calcular cuál es el nivel de infiltración en este periodo por ejemplo que marqué antes aquí en navidades los ocupantes se van de la casa el CO2 la cocción de CO2 en el interior es muy alta y dejan toda la casa cerrada y se marchan viendo la curva de decaimiento de esos niveles de CO2 se puede calcular cuál es la renovación que se está produciendo por infecciones digamos en esas condiciones ya no con una presión forzada sino en condiciones de presión normal y las renovaciones que daban en esos casos eran de 0,10 y 0,021 muchísimo muy muy pequeñas lógicamente estas renovaciones van vinculadas a los vientos y a las condiciones climáticas del momento con todos estos datos como he dicho recogimos los datos necesarios para los modelos de simulación el CO2 por ejemplo también nos da el perfil de uso diario desde las 24 horas cuál sería este perfil de uso diario que se corresponde con el tipo de encuesta que hicimos sería esta línea más quebrada se corresponde relativamente con lo que respondieron los usuarios y también estuvimos mirando cómo se correspondía con los perfiles energéticos que se utilizan para la certificación energética aquí vemos en la línea azul por ejemplo sería la ocupación sensible y la clarita la ocupación latente y más o menos sí que tienen una correspondencia con el tipo de ocupación que se puede estar dando en este tipo de viviendas no es así en el uso de equipos y otro tipo de cargas para las medidas de mejora en este tipo de viviendas por tanto detectamos una falta de confort térmico tanto en invierno como en verano aunque en invierno se están manteniendo las temperaturas de consina que ellos mantienen son demasiado ajustadas y están por debajo de los estándares que se manejan actualmente en la importancia del efecto de los picos de temperatura y humedad la mala calidad del aire lógicamente la falta de aislamiento que ya la presuponíamos el riesgo de condensaciones en el caso de la vivienda B con esa escasa renovación y con ese cambio de ventanas mejorando la estanquidad de las viviendas lo que se produjo fueron condensaciones en los cerramientos en todos los puentes térmicos entonces tienen unos problemas de humedad bastante importantes y la existencia de puentes térmicos en cuanto a los sistemas de fachada como he comentado son estos tres los que hemos los que hemos analizado por un lado el cerramiento M1 que se correspondería con la fachada de la vivienda A por otro lado el M2 que es un cerramiento con fachada ventilada y por último un cerramiento con SAT que sería M3 aquí están colocados en los módulos de ensayo el grado de aislamiento que tenemos en M2 y M3 es el que estrictamente cumple con el código técnico aunque lógicamente si se planteasen mejoras a más largo plazo habría que incrementar estos valores de aislamiento se colocaron por tanto como he comentado en estos módulos de ensayo se construyeron las tres soluciones constructivas aquí vemos la construcción del módulo 1 con el medio pie la cámara y el tabique aquí están colocados los termopares a medida que se iba construyendo cada una de las soluciones se iban colocando medidores en cada una de las capas los medidores necesarios para cada solución constructiva aquí se puede ver la construcción del sistema de fachada ventilada con unas guías metálicas y unas placas que dejan la junta abierta para la ventilación de la cámara y aquí la solución con sate que va adherida directamente sobre el cerramiento base y ambas las tres soluciones digamos tratamos de que mantuviesen el mismo aspecto exterior el color este color ladrillo en la superficie exterior en las tres soluciones y en el sitio de los ensayos se tomaron medidas sobre los datos climáticos en el ambiente interior el consumo de los equipos de climatización ya que se ejecutaron distintos periodos según las necesidades y en cada uno de los cerramientos como he dicho se colocaron termopares en cada una de las capas y además dentro de la fachada ventilada una serie de anemómetros y para controlar la cualidad de la ventilación en esta mara también se hicieron una serie de medidas puntuales que voy a mencionar a continuación el periodo de estudio ha sido de más de un año también lo hemos marcado en diferentes fases según como si como íbamos estableciendo los el uso de los equipos en este periodo uno por ejemplo se debe ver como la consigna esto sería la temperatura en el interior del módulo uno la mantuvimos estable y por tanto aquí abajo se puede ver como el consumo energético sí que se está dando el consumo energético de los split en el periodo dos sin embargo por contra el equipo de climatización se apaga lo dejamos en libre evolución entonces el consumo energético se anula y la temperatura en el interior del módulo va respondiendo a las fluctuaciones de la temperatura en el exterior por tanto vemos aquí un periodo en el que suben las temperaturas sería periodo de verano aquí van bajando esto ya sería periodo de invierno y aquí vuelven a subir también como hemos comentado con la ola de calor del año pasado que lo dejamos con los equipos apagados para poder ver como funcionaba de manera independiente de los equipos para los distintos periodos donde sí que hay consumo es decir no donde se dejan los equipos apagados sino cuando está el equipo encendido estos serían los resultados para M1 M2 y M3 con la fachada ventilada M2 se consigue un 13% menos de consumo energético y con la fachada chate se consigue un 4,4% menos de consumo energético en este tipo de módulos que hay que tener en cuenta que no tienen uso no tienen ventilación y están absolutamente cerrados y solamente tienen fachada opaca se puede ver perfectamente como el cerramiento M1 que está pintado en verde es el que siempre tiene mayor consumo la fachada ventilada es la que mejor funciona también lógicamente en los meses de verano sería la barrita roja y el sistema SATE es el que mejor funciona en los meses de invierno sería la barrita amarilla en Madrid lógicamente hay más meses de frío que de calor para comprender un poco también estos datos globales de porcentaje de reducción global esto sería por ejemplo un periodo en el que el periodo 2 en el que se apagan aquí mismo se apagan los equipos de climatización y entonces podemos ver como la temperatura en el interior en el caso la rayita verde sería el módulo 1 la roja el módulo 2 de fachada ventilada y la amarilla el módulo 3 con SATE se puede ver perfectamente como en este periodo de verano se comporta el ambiente interior en los tres módulos en el caso del que no tiene aislamiento las oscilaciones son muchísimo mayores y por su parte entre el SATE y la fachada ventilada lógicamente la fachada ventilada se mantiene dos grados por debajo de la que tiene el sistema SATE esta es la misma sería el mismo periodo pero con la representación en el cálculo de entalpía y las diferencias también son notables frente a entalpía de referencia que estamos tomando serían un poco distintas maneras de representarlo también recogimos una serie de detalles diarios para cada uno de los periodos y en este caso voy a mostrar los resultados obtenidos para este día de julio del aula de calor fue de los puntos más singulares de todo el estudio y creo que es por ello más interesante esto serían unos días de julio y aquí quedan representados los termopares que están colocados en la solución M1 esta sería la solución base que no tiene aislamiento vemos como tenemos un termopare en cada una de las capas y aquí arriba quedarían reflejados este sería por ejemplo esta línea sería la de la temperatura superficial exterior que alcanza un máximo de 52 grados y a medida que vamos entrando en el cerramiento esta sería la primera capa a un lado de la cámara de aire esta sería la segunda capa al otro lado de la cámara de aire y esta de aquí más abajo sería la temperatura en la superficie en el interior del cerramiento vemos como se va atenuando la onda térmica y se va desplazando en el tiempo esta línea de aquí abajo sería la temperatura que se va manteniendo en el aire ya no en el cerramiento en el aire interior que está en unos 33,7 grados de media y estos son los datos climáticos de referencia para este día son días soleados no he comentado que las tres soluciones están orientadas a sur y por tanto tienen radiación directa tanto en invierno como en verano en invierno el sol es más bajo y en el caso de la fachada la radiación es bastante más intensa porque le pega de manera más normal a la superficie y en verano sin embargo es bastante más vertical en cualquier caso las temperaturas que se alcanzan en la superficie son bastante altas esto sería lo mismo para el módulo con fachada ventilada y para el módulo con el sate aquí en la fachada ventilada se alcanzan máximos de 48,5 grados en la superficie exterior pero en la cámara de aire ventilada en el interior de la cámara se alcanzan temperaturas bastante más altas la capa exterior está radiando hacia el interior de la cámara de aire y aunque esté ventilada ese aumento de temperatura se percibe la temperatura en el ambiente sin embargo se mantiene bastante por debajo de la que veíamos en el módulo 1 se mantiene un par de grados por debajo y en el caso del sistema sate la temperatura en la superficie exterior es bastante alta es la más alta de todas y además esto también se traduce en un aumento de temperatura en el interior en el aire interior del módulo estos serían los datos detallados por capas la media máxima media y mínima pero vamos simplemente decir que es para una herediencia de 953 vatios por metro cuadrado y que podemos ver como mientras que en el base está manteniendo 73,7 grados de media en el aire interior en la fachada ventilada tenemos 31 y en el sate tenemos 33 en estos días de verano lógicamente esto este efecto se invierte en invierno y lo que son perjuicios en este caso serían beneficios en la captación térmica hicimos teniendo en cuenta estas altas temperaturas en las superficies exteriores hicimos una serie de ensayos sobre las propiedades superficiales de los cerramientos también para caracterizar la absorción térmica solar y visible de las tres soluciones y poder tener los datos de entrada para los modelos de simulación en este caso por ejemplo se puede ver como en el espectro solar el módulo sate el M3 es el que tiene mayor absorción en ese rango solar esto explicaría también el mayor calentamiento de esa superficie el módulo de fachada ventilada sin embargo sería el que más refleja con 0,64 y esto también explicaría como esa superficie está bastante más más fría estos son los datos que se han utilizado para los modelos de simulación obviando los que se utilizan como referencia dentro de la normativa también hicimos una campaña de termografía en las tres soluciones donde se pueden ver de manera cualitativa distintas cuestiones como el tipo de ejecución de los sistemas aquí se puede ver perfectamente la fábrica de ladrillo aquí se puede ver como la fachada ventilada está estratificada se está ventilando tanto por cada una de las juntas en cada una de estas piezas está más oscura abajo y más clara arriba como en el total de la fachada aunque tiene muy poca altura y aquí se pueden ver los anclajes del sistema de aislamiento por el exterior estos serían estos puntos de aquí también medimos flujo de calor durante varios periodos tratando de estimar los valores de U reales de la transferencia real ya no de los de catálogo y en este sentido las resistencias nos daban bastante mayores en los tres casos esto tengo que decir que es una línea que se mantiene abierta no llegamos a ninguna conclusión definitiva por el tipo de mediciones que estuvimos haciendo aunque estuvimos planteando distintos métodos estadísticos para el cálculo de la medición de U in situ también hicimos mediciones en el caso de las viviendas y los resultados fueron similares bueno la complejidad que tiene esto es que frente a los datos de catálogo que se trabajan en el régimen estacionario con valores con temperaturas muy estables tanto en el interior como en el exterior del cerramiento en régimen dinámico en régimen de uso en una vivienda o en este tipo de módulos donde está apareciendo y desapareciendo el sol y las condiciones son muy cambiantes el tipo de cálculo cambia radicalmente en cuanto a la última parte de simulación una vez tomados los datos de los módulos y tomados los datos de las viviendas generamos unos modelos de simulación los validamos lógicamente en base a todos los datos recogidos y con estos modelos de simulación se pueden plantear distintos escenarios en la rehabilitación energética para hacer los modelos de simulación hay que meter los datos climáticos la localización los perfiles de uso los perfiles horarios las características de materiales cerramientos la definición constructiva en fin una serie de la geometría las zonas y además el tipo de simulación que se está dando para generar ese modelo los modelos se ajustaron en base a los datos de modernización tratando la evolución de la temperatura interior sin el uso de sistemas es decir estas fluctuaciones cuando no existe el sistema de climatización y la evolución en el consumo energético cuando sí que se están utilizando los sistemas aquí podemos ver por ejemplo en el caso de los módulos de ensayo la diferencia entre el dato monitorizado en línea continua verde del módulo 1 y el dato simulado en línea discontinua del mismo módulo 1 y frente a la temperatura exterior con estos modelos de simulación tanto de las viviendas como de los sistemas constructivos se simularon dos casos hasta la fecha aunque seguimos con el proyecto todavía abierto y seguimos trabajando en ello pero de momento tenemos simulados estos dos casos uno de la fachada de la vivienda A con los dos sistemas constructivos el sistema de fachada ventilada el sistema SATE y otros dos de la vivienda B con los mismos sistemas constructivos que se han ensayado como he dicho el planteamiento de manera modular permite simular una vez tenemos el modelo permite simular otra serie de actuaciones de muy diversa índole estos serían los resultados del primer caso esta se correspondería con la simulación energética sin ningún tipo de aislamiento térmico sin ningún tipo de sistema de actuación por el exterior de la fachada pero sin embargo con los sistemas de climatización activos es decir aquí sí que se establecen las temperaturas de consigna tanto en invierno como en verano es decir tiene sistema de calefacción y de refrigeración no como en el caso real de las viviendas que no tienen sistema de acción los ocupantes y todo el resto de condiciones son iguales y aquí podemos ver como en la vivienda las pérdidas que se están produciendo por los muros que sería esta barrita naranja son de mil kilovatios hora anuales si vemos este dato por metro cuadrado son 36 kilovatios hora por metro cuadrado y supone el 34% de las pérdidas en invierno en verano sería esta barrita de aquí que sin embargo se corresponde con ganancias está por encima del cero dentro del gráfico del balance energético si vemos la distribución como veíamos antes de las horas de confort en este caso ya sin el uso de sistemas de acondicionamiento es decir esto representaría esta figura representaría que nadie está utilizando sistemas energéticos no tienen ni calefacción ni refrigeración vemos como tendrían un 21% de horas dentro del rango de conformas estricto mientras que la mayoría del tiempo tendrían un frío excesivo el 42% de las horas estarían con frío excesivo y habría un 6% de las horas en el que haría más de 27 grados dentro de la vivienda esto es la vivienda A si vemos lo mismo el mismo enfoque para la vivienda B vemos como este porcentaje de horas de frío extremo digamos se reduce las horas de confort aumentan y las horas sin embargo de sobrecalentamiento aumentan ligeramente en el caso del balance energético esto sería con los sistemas de climatización activos las pérdidas por los muros son bastante mayores frente a los mil y pico que teníamos en el caso anterior aquí tenemos dos mil kilovatios hora anuales y 28 kilovatios hora por metro cuadrado mientras que el total de las pérdidas es mucho mayor en este caso si vemos el dato por metro cuadrado vemos como es bastante menor en este caso que en el caso anterior esto es porque como había explicado antes la superficie de envolvente total de fachada de esta vivienda es bastante mayor aquí en este caso por tanto supone el 62% de las pérdidas comparando las mejoras en este caso aquí quedan representadas sin los sistemas de climatización vemos como este sería el caso base sin ningún tipo de sistema esto sería con el sistema de fachada ventilada y esto sería con el sistema SATE las horas dentro del rango de confort aumentarían entre un 4 y 5% con ambos sistemas las horas de calor disminuirían en un 1% en ambos casos y las horas de frío extremo en un 7% esto sin sistemas activos en cuanto a la comparación de mejoras con sistemas activos realmente son muchísimo más notables aquí tendríamos el caso base donde se puede ver la contribución de los muros en la vivienda A y en la vivienda B en invierno esta sería la contribución en verano y cómo se reduce esto tanto con la fachada ventilada como con el sistema SATE en la demanda de calefacción tendríamos un 44% menos de la demanda en ambas viviendas y con el sistema de fachada ventilada y un 54% y un 52% en el caso del sistema SATE sin embargo en la demanda de refrigeración la reducción con la fachada ventilada es bastante mayor un 34% y un 42% en los dos casos y un 30% y un 35% con el sistema SATE en las dos viviendas respectivamente en este sentido las reducciones en este tipo de demanda energética son muchísimo más notables que las que comparábamos con los rangos de confort sin sistemas activos y bueno ya entrando en las conclusiones y terminando recordar los dos objetivos o grandes temas en los que se enmarca este trabajo que son la mejora de la habitabilidad y la reducción de impacto ambiental en este caso centrado en los temas energéticos en la mejora del bienestar térmico y la reducción de la demanda energética he ido desagradando algunos de los resultados en cuanto a los objetivos específicos del entorno construido y de los sistemas constructivos y explicando cuáles han sido los instrumentos de herramientas la metodología ha permitido evaluar este tipo de sistemas constructivos y su adecuación al tipo de viviendas que son objeto de la investigación y por otro lado este tipo de metodología se plantea de manera modular y permite aunque aún no lo hemos desarrollado incorporar otra serie de factores al mismo estudio también decir que es un ámbito todavía con mucho camino por recorrer en España la rehabilitación necesaria de este tipo de viviendas nos está llevando a cabo de la manera tan rápida como debería acometerse por múltiples circunstancias que requieren también actuaciones específicas desde modelos de esquemas de financiación teniendo en cuenta la coyuntura actual hasta actuaciones calibradas y certeras en el tipo de actuación que requiere cada vivienda cada edificio en nuestro caso en nuestro grupo de investigación sobre sistemas constructivos y habitabilidad en la edificación trabajamos en las propuestas y evaluación de sistemas constructivos e instalaciones para este tipo de objetivos y se trata de investigación aplicada en la funcionalidad confort y sostenibilidad de los edificios desde el punto de vista del usuario final incorporando al usuario como parte central de todos nuestros estudios decir que dentro de la difusión de todo esto nuestro grupo va a trabajar en esta jornada que se presenta el 26 de mayo además es general de todo el instituto nosotros participamos en una de las partes también participamos en este seminario que va a ser el 19 de mayo también muy prontito sobre tecnologías ópticas soluciones actuales y retos de futuro en la edificación y también esta jornada que está pensada para junio el 14 de junio más dedicada a la parte de monitorización y ensayos a escala real viene mucha gente muy experta en estos temas y hemos organizado también dentro del marco del proyecto Refavid para poder difusionar nuestro trabajo y compartir y armonizar con otra gente este tipo de metodologías y nada más si tenéis alguna pregunta o alguna duda un segundo porque para que lo escuche la gente que está en internet son cinco centímetros en ambos casos sí de EPS EPS sí gracias alguna pregunta Hola buenos días yo tengo dos preguntas una es que en las gráficas en las que ponía las variaciones térmicas dentro de la vivienda en la vivienda base en la la refrigeración en verano parecía muchísimo mejor o sea que el confort de las noches de verano parecía que iba a ser mejor por la refrigeración luego los picos eran muy altos pero parecía por la gráfica como no son datos tan claros pues a lo mejor no es así y luego en la valoración de los balances térmicos me llama la atención bueno no te has fijado sobre todo en lo de los muros pero las ganancias de las zonas sensibles por radiación entiendo también parecía que en las viviendas sin sate y sin fachada ventilada el muro tenía más ganancia en invierno con lo cual a lo mejor el confort interior de la memoria o no no lo sé porque es que yo he hecho una rehabilitación energética y ahora estoy evaluando y a ver la primera cuestión es que no ponen la calefacción porque somos gente con pocos recursos entonces tampoco la valoración del coste es muy alta pero sí del confort yo entiendo que el confort sí que es importante a la hora de decir sin sistemas vamos a rehabilitar ¿merece la pena hasta qué punto y hasta qué grosor el aislamiento porque a lo mejor tenemos pérdidas que no contábamos por falta de radiación en el sistema de aislamiento exterior no lo sé claro depende ahí claro interviene el diseño la palabra que no lo sé lo he explicado con la cantidad que no lo sé está muy grande y lo he explicado lo he explicado con la cantidad que no tiene tan baile que no tiene que no tiene que no tiene que no tiene que no lo sé Gracias por ver el video 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 Y igual con los datos climáticos Si como habíais utilizado o teníais una estación meteorológica en las viviendas medidas Si se han usado esos datos climáticos o no O los que traía el programa de simulación Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi pregunta es si crees que el modelo que habéis desarrollado Sería útil para evaluar el aporte de la inercia térmica En las fachadas más soleadas sur, poniente Al utilizar sistemas de aislamiento exterior Ese aporte que supone la inercia térmica del muro soleado se pierde Y se podría llegar a evaluar cuál es la pérdida que se produce Se podría llegar a evaluar realmente los modelos Los modelos colapios Y se podría llegar a vemos look Y por sí Vosantos estos tenemos los modelos Los modelos Y también se podrían llegar a los modelos Y los modelos Y se podría llegar a sacar Hasta luego Tengo muchos ¡Gracias! Te deberían estar Ha divertido Sin el primer Pero Strategy Gracias. 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 ¿Has habido la posibilidad de poder aplicar para este tipo de estudios? Sí. Estáis en ello, supongo. Sí, sí, lo hemos mirado. Es una línea que teníamos abierta, realmente. Entonces, hay distintas maneras de enfocar este tipo de cálculo. Realmente, si tú tienes una suficiente diferencia de literatura entre el interior y el exterior, es 15 grados. Claro. En cuanto tienes ese salón único, sí que puedes hacer algún tipo de estimación que se parezca a lo que se hace en régimen estacionario. Entonces, necesitas ese tipo de condiciones prolongadas durante cierto tiempo. Si tienes eso, sí que puedes hacer algún tipo de cálculo estimativo. Y, de hecho, esos cálculos los hemos hecho también. Pero en cuanto tienes diferencias más bajas o la onda térmica, por defecto de la inercia, por defecto de otro tipo de cuestiones, no llega a verse tan claramente cuál es ese flujo de calor, pues ya tienes que recurrir a métodos estadísticos de otro tipo que con funciones bastante más complejas. ¿No sería suficiente, por ejemplo, con realizar una monitorización durante una noche con la calefacción puesta a tope desde el interior y desde el exterior para conseguir estos valores de la U? Porque es lo que yo he visto que hacen. Si mantienes esa diferencia de temperatura, sí. Sí, en una noche fría de invierno, con la calefacción puesta a tope dentro. Claro. Sí, sí. Se podría… Yo es que es lo que he visto. Sí, esas estimaciones, sí. Sí, sí, las hemos hecho. Hemos medido, por ejemplo, durante una semana de invierno. Siempre, claro, en invierno no es fácil porque tienes la calefacción aquí. En este caso de aquí, claro, tienes la calefacción dentro y fuera más frío. Pero sí, esos son los datos que nos dan resistencias muchísimo mayores en los tres casos. Interesante. Me ha gustado mucho el trabajo. Conocí a parte, pero no todo. Y me ha parecido muy interesante y creo que se ha visto que realmente ha causado su interés. Si no tenéis ninguna pregunta más, nadie se anima, pues nada, solamente agradecerte tu presencia aquí. De verdad, es un placer poder tener ponentes con esa facilidad para explicar de manera tan fácil todo lo que habéis hecho en tantísimo tiempo. Lo habéis expuesto muy bien, de manera muy concisa y creo que nos ha quedado todos muy claro. Y, bueno, después de agradecer a Carmen, solo me queda convocaros para el siguiente seminario. En este caso, como ya ha adelantado Carmen, no va a ser un seminario, va a ser una jornada. Durante toda una mañana, dentro de dos jueves, el día 26, mucho más que ladrillos, hacia la reconstrucción del sector en el marco de los desafíos globales. Se llama exactamente, nos ha presentado ya Carmen. Se presentarán este tipo de investigaciones y otras que se realizan en el instituto. Y, bueno, yo creo que este va a ser una jornada de mucho interés. Así que, bueno, os convoco dentro de 15 días. Para una obra única.